El Tottenham disputó su primer partido en la era posconte, sin el italiano en el banquillo Cristian Stelini debutó este lunes con los Spurs visitando a Leverton, un partido bastante accidentado que terminó con dos expulsados, Doucure al minuto 58 vio la roja directa por un manotazo en la cara de Harry Kane, el inglés provocaba la falta al rival y posterior a esto chocó con Doucure, un encontrón que terminó con el jugador de Leverton perdiendo los papeles y sacando un manotazo que le costó la roja directa al minuto 58, 10 minutos después el mismo Harry Kane desde el punto penal marcaba el gol para el Tottenham, parecía que Stelini debutaba con victoria pero en los minutos finales la historia se le complicó al Tottenham, Lucas Moura al minuto 88 protagonizó esta durísima entrada contra el rival, un planchazo completamente a destiempo directo al tobillo del jugador de Leverton, el árbitro que estaba a escasos metros de la jugada no dudó y le mostró la roja directa al jugador del Tottenham, una durísima falta que pudo haber provocado una grave lesión pero que por suerte no pasó a mayores, con 10 jugadores cada equipo Leverton al minuto 90 encontró el empate con golazo de Kane, un agónico empate que amargó el debut del nuevo técnico del Tottenham que por ahora es Cristian Stelini.